Siempre era el corazón detrás de un sueño Y es el amor quien dibuja el camino donde ir El honor está en vivir con entrega Y el valor en perseguir Llegarán abriéndole un camino a la esperanza Lucharán dejando historias al pasar Serán como el lugar que canta la tierra Una tierna canción de amor Luchando Soñando, amando Serán a mí vendiendo Ganando, soñando Ver la paz Amando, soñando, soñando Amando, soñando, soñando, soñando